En unos minutos tendremos este escenario lleno de niñas, niños y jóvenes de Esperanza Azteca para ser dirigidos por el gran director Valery Gergiev. Es nuestra celebración que les ofrecemos a todos ustedes de los 20 años de Fundación Azteca. Invitados especiales esta noche aquí en Tocando Vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy contentos de poderles llevar este programa, ya que tenemos el gusto y la honra de que estén con nosotros grandes personalidades. El maestro Valery Gergiev, quien nos acompañó en un concierto sensacional en el Centro Nacional de las Artes. Nos acompaña la secretaria de Cultura y nos acompaña el director del Centro Nacional de las Artes. Y quisiera muy brevemente comentar que para todos nosotros es muy impresionante la forma en que el maestro Gergiev tomó a los niños y jóvenes de Esperanza Azteca y en muy breves ensayos los llevó a ser un concierto muy importante. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la inspiración que tienes cuando te enseñas la música a los niños? Bueno, lo hago con la esperanza de que los jóvenes de mis colegas, que son 16 o 18 años, 15 años, 20 años, se recuerdan algunas cosas de nuestra cooperación, de los reglas, de los concertos, y hablamos de composiciones, de los composantes, porque nuestros grandes profesores son composantes. Así que hoy tenemos maravillosos composantes, hacemos su música, y creo que mis colegas harán su mejor y se recuerdan las experiencias más importantes para ellos. Es un proceso de muchos, muchos años. No puedes convertirse en una hora totalmente diferente, pero sin estos pequeños pasos no es posible. La música es la primera vez. La música es la primera vez. La música es la primera vez. Es que nos vamos a volver al principio. Creo que vamos a cambiar. es y y y y y y y good very good can we play to present it more to present no basso 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 deep deep no no bueno vamos a tener un concierto con el maestro valeri gergiev aquí en la sala en las áreas verdes del cenar es un aprendizaje muy grande porque pues yo me estoy dedicando a la dirección de orquesta y el hecho de ver a gente tan importante para este medio y gente que es de talla mundial para mí es algo maravilloso cuando se trabaja con un ensamble muy grande de personas es sumamente importante que haya disciplina porque pues tenemos que estar conectados todos siempre en todo momento y para eso está el director más que nada o sea como para decir ok ahora te toca a ti ahora toca a ti ahora tú bájale más es como un regulador como una estar moviendo a todos y ¡Gracias! La música es la disciplina artística que no tiene fronteras, que comunica a todos los seres humanos. Es una experiencia única e irrepetible. Quien tiene contacto con la música tiene abiertas las alas de la imaginación, del sueño, de la esperanza y por eso Esperanza Azteca conjuntamente con las instituciones públicas de nuestro país hace este proyecto posible y hace que los niños tengan esta experiencia irrepetible. ¡Gracias! 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 El hecho de verlo, el hecho de estar haciendo música con él es algo muy impactante y es algo que nos va a dejar mucho conocimiento para años posteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!